Hola, en este video vamos a ver en acción cómo podemos programar estas decisiones binarias en Python. Vamos a comenzar con algo sencillo, vamos a comenzar con estas variables, la variable a igual a 1 y la variable b igual a 2 para comenzar a probar esto de los condicionales simples. A grandes rasgos podemos ver claramente que la variable a es menor que la variable b por su valor numérico, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos esto con Python? Para comenzar a hacerlo, lo podemos empezar a hacer como se encuentra en la siguiente celda. Si yo en Python pongo a mayor que b, esto estoy construyendo una estructura condicional. O dicho de otra forma, estoy formulando una pregunta, ¿no? Estoy preguntando si el valor de a es mayor que el valor de b. Esto constituye en sí una instrucción donde este símbolo, el símbolo de mayor que, es lo que está, digamos, definiendo esa pregunta, ¿no? Cuando yo ejecuto esta celda, obviamente, como valor, voy a obtener falso, ¿no? Es importante destacar que falso y verdadero, que en Python lo usamos en inglés, false y true, son también tipos de datos. Es un tipo de dato que se llama booleano, o boolean en inglés. Este tipo de dato se obtiene como resultado de hacer una comparación, ¿sí? De ejecutar un comando condicional o hacer una pregunta que implique una condición, ¿sí? Tanto el símbolo del igual como el símbolo del mayor que son conocidos como operadores. Este es llamado técnicamente operador de asignación y este es llamado técnicamente operación de comparación. Entonces, cuando utilizamos operadores de comparación para, vaya la redundancia, comparar dos valores, ¿sí? Como resultado, obtengo una variable booleana. En el siguiente caso, tengo la pregunta A menor que B. Si yo aquí ejecuto la celda, pues vamos a obtener el valor de true, porque en efectivo, efectivamente, es verdadero que A es menor que B. Estas comparaciones las podemos hacer con variables, pero también podríamos hacerlas directamente con el valor numérico. Por ejemplo, 10 es mayor que 9. Si hago la pregunta, aquí ya sabemos que es verdadero, pero ¿qué pasa si yo digo 10 mayor que 90? Cuando ejecuto la pregunta, pues obviamente obtengo falso. Bueno, esta es la forma básica de construir. Cuando estamos haciendo un programa, la forma en la que yo voy a definir esas preguntas es con esta estructura lógica que se llama IF y ELSE. Esta es la estructura más sencilla. Esta estructura va a ser equivalente al dibujo de los rombos que vimos anteriormente en el video donde presentamos la lógica binaria. me estoy refiriendo a este diagrama. Esa, digamos, estructura de la pregunta donde se encuentra el operador mayor que o menor que es lo que diría precisamente dentro de este rombo. si esa pregunta o ese comando o esa estructura condicional es verdadero se va por el camino del sí. Si es falso se va por el camino del no. Vamos a hacer un simel con este ejemplo que tenemos aquí. Me estoy preguntando IF A mayor o igual que B el IF equivale a preguntar si entonces aquí estoy preguntando si A es mayor que B entonces si esto es verdadero se va a ir por este camino. ELSE es el camino contrario ELSE sería el no que dicho en inglés esto sería en castellano sería si A es mayor que B entonces imprime A es mayor que B de lo contrario imprime A es menor que B eso es equivalente a este rombo aquí en este rombito tendríamos A mayor que B este si esto es verdadero se va para acá para este camino e imprime el mensaje A es mayor que B el camino del no equivalería a ese camino del ELSE donde imprimiría este B B digo A es menor que B y se termina ¿cómo se ve esto en código? y aquí hay que poner es importante notar lo siguiente porque así es como se construyen estas estructuras condicionales en Python primero ponemos esta instrucción que es IF seguido de IF ponemos lo que queremos comparar ¿sí? y después de lo que queremos comparar tenemos que poner estos dos puntos ¿sí? eso equivale al rombito ¿no? si A es mayor que B si esto es verdadero saltamos pasamos a la siguiente línea ¿sí? y es muy importante que cuando pasemos a la siguiente línea presionemos la tecla de tabulador ¿sí? para que agregamos esta sangría esta sangría en Python por defecto es de cuatro espacios en blanco cuando utilizamos Jupyter Notebook Jupyter Notebook ya está digamos preprogramado para añadir cuatro espacios en blanco ¿sí? y esta sangría es importante porque es la forma en la que Python va a saber que todo lo que está después de IF con una sangría son instrucciones que se van a ejecutar en el camino verdadero con el ELSE en el caso de que esta condición sea falsa pasa lo mismo ponemos ELSE ponemos los dos puntos ¿sí? y ponemos la instrucción que queremos que se ejecute si en caso de que la condición sea falsa ¿ok? entonces si yo ejecuto esta línea pues obviamente como 1 es menor que 2 se va a ir por el camino del falso ¿verdad? este por este camino del ELSE y va a imprimir A es menor que B así de sencillo vamos a continuar ¿sí? ¿qué pasa si yo AB le asigno el valor de 1? si yo AB le asigno el valor de 1 y A siga valiendo 1 obviamente que A y B van a ser iguales entonces si yo pregunto A es mayor que B va a ser falso ¿verdad? si yo pregunto A es menor que B va a ser falso porque realmente son iguales entonces aquí vamos a introducir otro operador que es el igual ¿sí? cuando yo quiero preguntar si dos objetos o dos variables o dos valores son iguales utilizo el igual entonces aquí me pregunto A es igual a B cuando yo ejecuto esto pues me va a dar un verdadero porque efectivamente A es igual a 1 y B es igual a 1 porque aquí a B le cambia su valor estas condiciones si recordamos nuestra nuestra diapositiva habíamos dicho ¿sí? que estas condiciones también las podíamos agrupar ¿no? recuerda que lo mencionamos que también lo podemos agrupar este una condición dentro de otra condición otro proceso etcétera etcétera esa agrupación se puede hacer de la siguiente manera vamos a seguir jugando con la variable A y la variable B y vamos a preguntar si A es mayor que B vas a ir por ese camino vas a imprimir A es mayor que B ahora si yo quiero hacer una segunda pregunta ¿sí? existe esta instrucción especial que se llama ELIF que es algo así como la contracción de ELSE IF en caso contrario haz otra pregunta y es así es una contracción que se usa en Python que se llama ELIF entonces ponemos ELIF para la segunda pregunta A menor que B si es verdadera esta condición imprimes el valor A es menor que B es importante que quede claro que si una condición es verdadera y se va por un camino pues la condición se terminó ¿ok? y se va a ir a la siguiente instrucción ¿sí? para dar hacer esto un poco más notorio voy a agregar aquí un print después de la estructura de IF voy a poner las preguntas terminaron entonces esta instrucción que dice las preguntas terminaron se va a ejecutar cuando toda esta estructura condicional finaliza ¿sí? el proceso es muy muy rápido o sea no podemos no lo notamos ¿no? por eso se va a ver de inmediato pero es interesante que vayamos aprendiendo a hacer estas construcciones lógicas que es simplemente una cuestión binaria ¿no? entonces si a es mayor que b se irá por este camino y a continuación imprimirá esto si esto es falso se irá a la siguiente pregunta si a es menor que b imprimirá esto si esto es falso se va a ir a otra pregunta que dice si a es igual a b va a imprimir esto en este momento ya sabemos que a es igual a 1 y b es igual a 1 entonces ya sabemos a priori que sería por este camino y luego imprimirá esto ¿no? vamos a ejecutarlo y listo o sea hizo todas las comparaciones primero hizo esta comparación fue falso se fue a la siguiente pregunta hizo esta comparación fue falso después se fue a la siguiente pregunta ¿sí? y como esta fue este verdadera imprimió esto también puede hacer caso bueno ¿y qué pasa si esta es falsa? si esta es falsa bueno pues aquí ya no hay mucha posibilidad porque de dos valores numéricos ¿sí? cuando tenemos dos números o uno es mayor que otro o uno es menor que el otro o son iguales ¿cierto? entonces esta misma lógica la podemos reescribir de la siguiente manera voy a copiar esta línea de aquí ¿sí? y la voy a pegar acá abajo para tener algo similar fíjense como esta pregunta no la podemos ahorrar ¿sí? porque a ver si a si vamos a hacer si a mayor que b da falso y si a menor que b da falso obviamente si si no son si no son digamos si este no es es mayor que este ni este es menor que este entonces obligatoriamente van a ser iguales ¿cierto? entonces esta última pregunta ¿sí? o cuando o cuando tengamos escenarios donde la última pregunta también pueda tener un camino falso pues en la última después de la última pregunta ponemos un else ¿sí? estas dos estructuras ¿sí? la estructura que tengo aquí señalada que actualmente está en la celda once y esta otra estructura ¿sí? la segunda son equivalentes porque aquí ya sabemos que a es igual a uno y b es igual a uno entonces la preguntamos a es mayor que b uno es mayor que uno falso se va para acá a es menor que b uno es menor que uno falso entonces si estas dos fueron falsas entonces imprimo a es igual que b efectivamente ¿no? a y b son iguales las dos valen uno vamos a ejecutar esto y listo ¿sí? vamos a estar aquí a insertar una celda para hacer un pequeño cambio y vamos a poner a igual a diez b igual a once ¿ok? entonces si a es aquí ya sabemos de entrada que se va a ir por el segundo camino ¿no? todo lo hago para comprobar entonces cuando ejecuto la estructura de condiciones o de preguntas pues simplemente va a decir a es menor que b bueno este con este sencillo ejemplo utilizando variables es quiero o les quise mostrar cómo se hacen estas construcciones lógicas ¿sí? con lo que debemos recordar es que estas estructuras lógicas son digamos de manera fundamental la base de la computación las vamos a utilizar para hacer o representar procesos o modelos de negocio como iremos viendo poco a poco en la materia les invito a descargar el código fuente ¿sí? que les comparto de esta sencilla digamos explicación de este juego de preguntas con con if ¿sí? con else y que ustedes hagan sus pruebas en su computadora ¿sí? este prueben con los diferentes operadores lógicos para que vayan tomando práctica en el entendimiento de esto vamos comenzando paso a paso poco a poco para ir aprendiendo a ir resolviendo problemas más complejos y hasta aquí la explicación de cómo toman decisiones las computadoras de forma binaria utilizando Python